Aquí andamos, aquí andamos en vivo, saludos a la gente, aunque todavía no están presentes, pero vamos a hacer ahorita un... voy a presentar ahorita y voy a decir, ¿los conoces? Se hicieron bien amigos, eh. Quiero decir que estos dos, estos dos se odiaban antes, no se querían. Pero ahora ya son los mejores amigos, se la llevan riendo de todo el tiempo, se me hace que andan bien marihuanas, porque ¿cómo se llevan riendo? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a darles una pequeña aquí, un regalo, los muchachos les van a dar una pequeña muestra de lo que saben hacer con el requinto. Saludos, José Luis Rubio, Neto Ortiz, saludos viejos. Aquí pura música, pa' pistear, pa' ponerlos happy. Que no se vaya la tradición, que no se vaya. Verónica Arangel, ay, me quedé esperando su llamada. Ok. A ver, vamos a darle la vuelta. Gracias, compa José Luis, muchas gracias viejo. Compa Daniel Prieto, que chulada dice el viejón. Bueno, tráete el 24 de aguas que está allá. Saludos, Marilu Ballesteros. Torrenciales, brother, dice el compa Daniel Prieto. Ay, pidan la que quieran, gente. Aquí están esos muchachones. ¿Los conoces? ¿Conocen este aparato? Un poquito, mamá. Me voy a oxidar con el agua ahorita, chinga, como se me antoja tomar, pero ya no tomo, chinga. No. Se le acabó el baile al bule. Digo, el agua al bule. A ver, ¿a quién quieren mandar saludos? Aquí lo está viendo la gente. Se está conectando un putero de gente, un chingazo de gente. Saludos para todos los seguidores de la música. Para la gran muchedumbre que ningún hombre podía contar de tantos que eran. Saludos aquí de mis compas. Miguel Enríquez. Así era, afirmativo. El alteño mayor. El que estaba desde el principio junto con Daré y Castro hicieron el dueto. El dueto, qué bárbaro. Que empezaron con la historia de Alteñada. Pedro, ¿por qué se separaron? Pues, ya no me acuerdo. Son muchas, muchas historias que hay ahí, pero ahora vamos a sacar poco a poquito. Una corona, ¿no? No, no, no quieres contar. Le pongo a pauta. Yo siempre te he querido preguntar algo hoy. ¿Por qué grabaste el corrido ese que se llama El Macbarro? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué? A ver, a ver. No, pues lo que dice el corrido. No, no lo hay ahí. Si le pones atención tú, no me lo que me pregunte. No, porque los dicen que copeas. Saludos para Julio, el sobrino de Marilú Ballesteros. Que mañana es su cumpleaños, el viejón. ¡Ajá, jajá! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Y ese viejón! ¡Santo, feliz! ¡Alice de las botonas, pero era José Torres! ¡Ah, viejo, cabrón! ¡Yo no quiero llanto, yo no quiero pena! ¡Yo quiero triste, yo no quiero llanto! ¡Daniel Barrera, saludos! ¡Se van recordando los bailes de la 35! ¡Puta que chula se ponían! ¡Kevin Pineda! Yo he escuchado ese disco cuando viene el tema de la Cuarro Creo que el señor fue el ballista original Así es, así es ¡Lo único que quiero es hallar mi melorio! ¡Una esperanza por la madrugada! ¡Una esperanza por la madrugada! ¡Una esperanza por la madrugada! ¡Ay, ay! ¡Adiós, amigo! ¡Yo no quiero llanto! ¡Yo no quiero nada! ¡Ay! ¿Saben qué? Estos dos moros acaban de grabar un disco al Teñadón, pero se me hace que van a grabar otro así. ¿Saben qué? Andale. Eso va a ganar. Elvia Montanés dice, hola amigo, saludos a Sofina de Valle de Quino. Saludos, a ver cuándo vamos a comer unas almejas de las de allá. Pues vamos a grabar un disco con requinto porque Ponchito también le hace el requinto. Y escuchen ahí en YouTube, busquen el dueto que hicieron con norteño, digo con cierreño, con acordeón. Ese disco ya está ahí en las plataformas, en YouTube, en todas las plataformas para que lo sigan, lo escuchen. Bueno, pues el tema. Ha dicho la gente que se oyen como los salteños primeros y ha dicho también. Ah, dicen que el bajo le falta volumen al bajo. Me mandó un mensaje, dice Elvia, pero no he mirado. Hasta Atlanta, Mari Carmen Flores. Saludos. Carmen quiere la flor hermosa. La flor hermosa. Es hermosa. La flor hermosa. La flor hermosa. El sol. Ponle un capotato por aquí, por aquí. No, que no hay. La flor hermosa, que vamos a ver. No, no, es tan sol. Saludos a la vana y a la quesita. Saludos. Kevin Pineda, dice el Kevin Le toman los botes y unos mariscos Unos maricones en Bahía de Quino Jesús Abraham Verdugo, saludos Cuando llegan los salameños Los salameños cuando vengan a finis Van a poner hasta las nubes el evento Bien lleno, septiembre, septiembre Apunden la fecha Apner, arredondas, saludos de Choyx, Sinaloa La tierra de Luisito Félix Salud para Luisito Mocho Murías, dice el compa Miguel de los Salteños Saludos Alberto Astorga Andele Saludos para Alberto Astorga Alberto Charríos Ahí está tu compa, mira Alberto Charríos Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero porque siempre te decía Hierro Kevin, cále, cále, Kevin Saludos para el compa Mario García Mi amigo del alma Compa Santo Solís Saludos viejo Saludos viejo Gabriel Lejerano Saludos como Miguelito Miguelito Saludos ya Queenario Ahora Lo están saludando mucha gente Se prendió el cerro viejo Saludos gente Aquí estamos sacando música Saludos, saludos a todos A ver que chingado grabamos Ustedes digan y nos llamamos Te mando muchos saludos Beto Beto de Charrillos, te acuerdas del Beto? El Beto Transilla, digo, Traviña Traviña, Transviña Pero dice Pero dice que toquen una buena Dice Saludos a Beto de Tijuana ¿Cómo ves Beto? No, 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 es todo serio Saludos a Yamir Yamir Peñuelas ¿Qué onda viejo? ¿Qué anda haciendo? Puro Charrillos Avientesela de Josefina Josefina Es que lo puso separado Josefina No le saques No le saques Que no es de burro No, no, no Queda garumbo Dale pues Dale pues Dale Mari Carmen ¿Cómo no? ¿Cómo no? Compártelo, compártelo Santo Solí Y este me empezó a dar comezón Dice En la nariz Con esas rolas Dinastro Ortiz Saludos Saludaré Se parece machín Saludos al viejón Andale, caballo preto Sácame de escraire Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, no más Ay, no más Tengo sentida Que se la van a llevar Cuatro veces en el valor Ay, ay, ay La gente Como no Si se lo saben Las nieves del güero, digo de enero Saludos de Chihuahua, hablando claro Hablando claro, ¿cómo vas a ver? Las nieves del güero querían aquí de enero Para el paletero güero Esta sí son rolas, JJ, dice mi compa del Dinastía Ortiz Pues nomás son rolas para pistear, porque ni modo que para ponerse enamorado uno Tu ingratitud, no sé cuál es ese, pero ya está pidiendo aquí mi compa Yamir Están pidiendo a Lalito Fontes también aquí, mira ¿Esa la compuso el de Areva? Así es ¿Se la pirateamos o qué? ¿La está pidiendo la gente? Música Música Ha matado a Perrin Duarte Al dolores ha ganado Solo para el candidato Mario García que va a ganar, va a ganar A la pura compra y venta, a eso se dedicaba, cambiaba mujer por venta, y luego se la mezcaba, aquel huevo y ella echó, así mamá le apreciaba Saludos ciudad Juárez y puro Alfonso Costa, dice aquí René, y la mera cuerda del trompo, Miguel Cigarro de Oca y por favor, dice jajay El centenagrio Arriba los algodones, es la mozonora, con pa' Miguel Compartan, comparten, gente Solo para el padre, no dice el viejón, Fermín Fierro Fierro para el cerro Que bárbaros, igualito, el compa Poncho con Aldarey ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no más para que vayan con el chisme! El Baristo Carabeo, saludos hasta a Choix. Hasta allá se va el saludón, viejo. Saludos a Miguel Polo Estrada, viejo. ¿Cómo anda, viejo? Dice que está perro el compa Poncho, dice el viejo. Muy pronto en su ciudad. Estos dos talentazos. ¿A dónde vamos, Poncho, próximamente? Miren, por la gente de acá de Estados Unidos nos vemos en el área de Cochela, Los Ángeles y todos los alrededores. Pero Cochela, Cochela, el día dos nos vemos en el que es el día de la campesina. Y que te sigan, ¿dónde? Sigan en todas las redes sociales, ahí en el Instagram, como Alfonso Cota, los de la Sierra 1. Así, ahí yo voy a poner toda la información de lo que tenemos. El día dos, cuatro y cinco. El cuatro vamos para Bakersfield. El Bakersfield. Ahí toda la gente de Porosville, de los alrededores de Bakersfield, mucha gente cierreña y que se dedica al corte de, 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 de todo eso. De uva, de, de tomate, de todo. Ahí vamos a mirar, primero Dios. Ahí vamos a andar. Ahí vamos a andar. Todo el tiempo es lo mismo que yo. Ahí, ahí. Ahí van a andar estos dos viejones. Ahí nos van a ver. 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 Mucha gente, mucha gente cierreña todo el tiempo, muy, este, atenta a dónde van a estar los eventos cierreños y, y asisten siempre. Nomás habla igual, hasta igual que, que el Garrey. Te escribiste mal. Venga, esta perro, yo lo sigo. Díganle que le deseamos éxito, a ver cuándo los trae para, para Tulsa. Este era, mucha gente. José Juan. Ahí. Bueno, te vamos a decir el tío. Nosotros, todos de la ley, venimos de la sombra luteña. De ahí nos quedamos con ese, esa esencia. De ahí. Ajá. Y este, se crió con ellos igual que nosotros. Allá vivía. Allá me vayan a como echar el zorro, pues. Era tu vecino, ah. Todos somos los vecinos, pues. Me dicen que, que, que Poncho, eh, pues, todo el tiempo lo convivía. Ahí, ahí, con Julio Ciclón, con el sombra y todo. Desde chiquito. Desde chiquito, desde que, desde que empezó a, a gatear, ya traía guitarra. Y, su mamá no le compró Nintendo, mejor le compró guitarra y anda. Sigue, sigue la gente saludando aquí. Saludos. Ismael López, saludos a todos viejón. A Anselmo Amarillo, saludos. Los que saben, que están detrás de uno, pues. De ahí viene uno, de todo lo que ha pasado. Es que la gente dice que Copia es idéntico a, a Daray, pues. Entonces. Pero lo mismo, no es Copia, es que venimos donde mismo los. Todos, Daray, yo y él, pues. O sea, o sea. Él y yo y Daray. Es como si me hubieran, como si me hubieran adoptado a mí. Y me hubieran invitado a la crianza ahí. Como hubiera sido un perro y me hubieran echado con los gatos y me hubiera criado, pues. Así. Iba, iba a ser un pinche tarro que iba a moñar, pues. Como he hecho nada. Pero obviamente, pues, también tú te influenciaste ya. Cuando, cuando Alteño se exagera en el estilo más que, que Sombra. Pues ya, ya gusta de una forma. Se hizo un, se hizo, hay que reconocerlo. Se hizo un. Un icono, la música de eso, pues. Se hizo una Alteño manía en ese tiempo. Así fue, así le decían ahí, pues, de los mochis. Entonces, este. Ya como que de ahí se agarró ya. Fue más base después de que ustedes. Ustedes, los Alteños, se hicieron gracias a la Sombra Norteña. Perfecto. Hicimos nuestro propio estilo. O sea. Lo revolucionamos. No le cuento. La música, ¿me entiendes? Entonces, este. Entonces, la gente. Mucha gente comenta aquí. No, que le copian a Daray. Es que todos. Es como ellos. El copiado. Este. Del mismo de Barrón. Todos los músicos. Venemos de algo. De algo, sí. De alguien. Tenemos que agarrarnos. No nomás decir. Ah, yo voy a tocar. No. Todos tenemos. Los Ronca Reynosa. De ahí vienen ellos. De ahí vienen Los Llaneros. Y. Tú nunca te has puesto el nombre de que tú fuiste el. No, no. Porque no es así. Pero. Pero. Creamos un estilo. Entonces, ¿por qué tocaste el bajo así de. 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 Fuiste el primero realmente. Que empezó a hacer eso. Fue. Yo me he visto el de los tigres del norte. En el género norteño. Que hacía esos. Esos. Chicoteos. No. Es que mira. Es que Lupe. Toca Bronco. Lupe Borbón o cuál Lupe. Ok. Pero. Oye, cuando traías a Lupe cantando tú. A Lupe Borbón. Cuando lo traías contigo a Dueto. Cuando le hice el disco yo pues. Donde. Sí. Donde él metía la primera vez. Grabaron el disco donde viene. Nariz inquieta y todo eso. Fue una etapa aquí que anduvimos. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué se salió Lupe o qué? Ahora le está yendo muy bien. Hay que. Hay que reconocerlo. Saludos para todos. Saludos para la gente ahí. Somos parientes. No. Es que nosotros pues nos salió. Hacemos otro proyecto por acá. Ellos estaban más lejos. Ajá. Pues no me daban los tiempos. ¿Me entiendes? Vale. Pero todos estamos a chingazos. Somos amigos. Estamos así. Somos parientes. Saludos primo. Dice este muchacho. Dice. Pregúntale a Miguel si se sabe las mañanitas con las que acompañaron a las de la sierra en una privada. ¿La mañanita? En una privada. ¿La mañanita son? No. No. No me acuerdo yo. No. Se saben las mañanitas del. Se saben las mañanitas del. Se saben las mañanitas del estilo El Morro. Que wey. La de la sierra. Que lindo. Ese es. Ese disco. No sé si. Yo creo. El hermano de él este. Ramón. 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 Heredia. Heredia. Saludos para el compa Ramón. El compa de la sierra también. Anda recio también. Dice aquí un compa. Alfonso Cota y los hijos de Barrona Doeto. Que así se oyen ahorita. Malaya. También. Miguel. Esos viejones que perro tocan también. Ay lo mismo. Hace unos días. No tiene agua. Tienes que andar ahí mijo. Agua. Agua. Dice Miguel. Polo Estrada. Dice. Este Miguel. Polo Estrada. Es un amigo mío. Muy amigo. De Tulsa. Oklahoma. Y siempre me ha. Respetado. Apoyado. Y dice que. Va a ser un gran reto. Para Poncho Cota. Pero habrá algo que va a ser. La diferencia. Y que la humildad. No cambie. No así es. De este compa. O sea de ti. Está yendo Polo Estrada. O sea de ti. Nosotros. Siempre como le digo todo. Lo que ven es lo que hay. Nunca. Vamos a hacer lo que. Lo que no es. Porque no vamos a hacer. Un día una cosa. Y otro día otra. Lo que hay. Nosotros somos de la gente. Y si no fuera por la gente. No. No estuviéramos. Lo poquito. Man. Exacto. Que bueno que me acordé. De preguntarle a Miguel. Eso de. De por qué nace eso. De jalarle hacia el bajo. Y todo el mundo. Pues. Este convenció. Es que mira. José Juan. El bajo antes. Le daban. El bajo antes. No. Es que el bajo. Todos. Ahí. Ahí nos vamos. Los nortierreños. Nosotros mismos. Los que abrimos ese. Pero. Por lo norteño. Pues no los penados. Los mandeamos. Y nosotros le hicimos eso. Cambiamos esa. Sí, porque yo cuando los oí, se me hizo muy agresivo el estilo, y así dije, Yo un día venía por la carretera de Hermosillo a Obregón, y venía oyendo que la gente pedía mucho la canción de Alteños, y yo decía, ¿ese grupo quién es? Y el locutor le decía, no, 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 van a ser familiares de ellos, no, no, se tocan re feo, y pues no la ponía la canción, y cuando llegó a la gasolinera, a la entradita de Obregón, estaban los que vendían discos de 10 pesos, los piratas, y me dijeron, traigo el nuevo de Alteños, y me fui oyendo lo de Obregón a Navojoa, y pues ahí dije, que feo tocan esto, y que desafinados están, decía yo, se me hacía así porque eran discos en vivo, y dije, y a mí se me hacía así porque yo pues estaba impuesto a oír que la música era más, más, más correctita, más así, ¿no? Sí, sí, educado. Pero, pero iba con el piecito haciéndole así. A mí me gusta siempre, siempre. ¿El piecito hacía un grado? Iba, iba pajueleando el piecito en el camino, y dije, y lo volví a poner, y me empezó a llamar la atención. Es que yo traté también de hacer algo que, por ejemplo, Lupe me dio las ideas, no se cuento, porque de ahí ven, de ahí ven, de ese estilo. Lupe de la sombra. Lupe de sombramanteña. Pero él no lo jalaba tan exagerado. No, no, o sea, y entonces como él es zurdo, y lo hicieron tocar a fuerza derecho. Yo también soy zurdo, pero toco natural derecho, no sé por qué, pero... Sí, sí. Pero Lupe no, Lupe es zurdo natural, ellos le hicieron a fuerza tocar derecho, según se ayudó. Entonces, por eso él toca tosco, entonces a mí se me ocurrió la idea de atravesar. Yo todavía son los tiempos, me gusta burlarme de los tiempos. En un tiempo te hago dos, no sé cómo es, pero... Y yo oía la canción Tamarindo y decía... Pero al principio, José Juan, quiero hacer eso, porque acomodar los tiempos atravesados. No, no, es difícil. Y ahorita pues ya lo hago... Y los músicos de cualquier otro grupo decían, ay, están atravesados. Todos nos echaban. Como cuando recién trajo aquí, pues, el peluche, hijo. Ay, ¿está mal ahí? No, hijo, espérate, espérate, espérate. Mira, tú piensas que está mal, pero asiste. Pon otra vez, y pum, 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 pum. Cae el tiempo, pues, cae el tiempo. Ah, ok, y porque no entendía el cómo era la intención. Ajá. Es el que se escucha como que se tropezó ahí. Yo hago el arreglo así, pues. Saludos, saludos a los mochis. Un montón de saludos a la gente, anda bien prendida. Saludos a la gente, la mochila. Saludos a la mochila. Arreglo a la mochila azul. Saludos de parte del... Todos los músicos, los mochis, saludos. Del manito de Echarríos. Desde Echarríos. Abraham Miranda, de Trasviña. Manda que el barrio, ahí lo vuelve. Bueno, les deseo mucho gusto. Dice Maricarmen, Marta Marmolejo. Saludos, Miche Juan. Ay, gracias. Eh, ¿qué más? Vamos a ver. No se nos trae de cómo estamos. Nos vamos después de... Se nunca llegó el dinero. Ah, este es el FFM que no va a llegar. Se nunca llegó. Hola. Qué grave el corrido de... Qué grave. El corrido del huichillo. Otra vez. Otra vez. Desde Hollister, California, nos saluda Marta Marmolejo. No, hombre, la gente se prendió machín. Hay mucha gente aquí que quiere oír canciones, pero pues ya se le sacaron las pilas. Míralos. Ya nada más están enseñando la panza ahí. No, 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 no. No, no, no. No, es que lo que pasa es que no estamos en cuenta de tocar guitarra. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Cuántas son las horas que has tocado más así que terminas todo mareado todo. Porco. Tocando el acordeón lo más, lo más que he vuelto son 28 horas. ¿28? 28. Ay, cabrón. ¿Y tú? Yo. Tocamos 5 y descansando 15 minutos. Y otras 5 y otras 15, 6, 6 minutos. Yo. Lo más que. Me imagino que no fue en una iglesia, ¿verdad? No. No, pero en comer, ¿no? Por la boca ahí. Y tú, al que nombremos, de la gente que ella le has tocado. Mira, yo. Tocaba así sin parar, sin parar. 25 horas, pero sin mierda. Así nomás, sin parar en ningún momento. ¿Y cómo le hacías estar parado? Tomás, yo te debo la vuelta y sí, vamos otra vez. Porque no se podía. Y después, ahí en otras partes, fueron 35, pero con un grupo. Eso fue, sin contarte, que ya venía a chambear de otra parte. Ah. Pero cuando te de cuenta que me fui a chambear, eso, Mario, fue. O sea, que no le vas a ganar. No, 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 no. 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 Te de cuenta que tocamos temprano, wey. Tocamos de las 12 a las 5, wey. Y de las 6 a las 10. Y a las 11, a las 12 ya estamos a tocar, por ejemplo. Allá estamos a hacer marcar, por ejemplo. Bueno, vete por los Red Bulls. Se descansaron. O sea, suman a las 10 horas. O sea, ya veníamos a comer. No, pero así, así no me canizan, pues. Y yo solo, wey. Acuérdate que se fue el del bajo y llegó un tubero. Otra vez también un tubero y un tubero. Hay un disco ahí que es en vivo que se oye con púa. Y yo le dije, oye, ¿por qué se oye? Lo tocaste con púa porque ya no aguantaba los de dulce. Cinco días tocando, pero ya se dormía. Y ahora, ¿cómo le haces para aguantar las yemas de los dedos? Mi representante, José Palma, era un tronco que se llama Cora Loca. Y con ese verdadero fue un chobre con la loca. Pero hoy ya no va a ser un patrocinador de Cora Loca. Le di. Cada uno patrocinador de Cora Loca. Un día que estaba Miguel, este Miguel ya bien rozado de los dedos. Le dije, ponte Cora Loca. Y eso, sí, para que toques a gusto y no te salga callo. Y fui y le compré un Cora Loca, se echó. Y desde entonces, ahí tiene Cora Loca para andar para arriba en su casa. No, 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 no. La gente de Mochis, mucha gente de Mochis, no alcanzo a leer todos los mensajes, pero está mandándole muchas luces. Fíjate, se reportó la gente de Mochis, machín. No, saludos para los muchiteños. Buenas noches. Felipe Peña. Si cuesta 30 pesos la Cora Loca, la van a poner a 7. Dice Felipe Peña, dice Felipe Peña, saludos al viejo Píldoro de Miguel. Ah, mi compadre Peña, saludos, compadre Peña, viejo Píldoro. Es que esa palabra, venga, la usamos mucho entre los músicos ahí. Ah, sí. Como Gil, Gallito, Chihuahua, también saludos para los pobres. No, ese fue saludos viejones de los Mochis. Es por el ator, pues. Pero por piratas, no, no, no. Dice saludos viejones de Mochis de su compa Efra de la 72. A ese compa Efraín. Órale. Saludos viejo. A ese compa Efraín. Un acordeonera, eso también. También torresial, eso también. ¿Es torresial también? Andamos con nosotros, estamos con compadre Charlo. Órale, con el Chalo. Sí. Saludos para el Chalo. ¿Por qué se separó de Daré y el compa Miguel? Preguntan. Pero eso lo contestamos en otro reportaje. ¿Qué se lo cortan? A ver, ¿por qué? ¿Cómo te digo? ¿Por qué te separaste de Daré? Dice. Es que es suave. Pues es que es práctica. Esa plática. No, pues muchas cosas, muchas cosas. Ya se las saben. ¿Por qué le voy a decir? Pero tú nunca dices nada, o sea, no. O sea. Es que no quiero rapar mal esto, pero. Pero eso le dije todo. Ya con el negro que queda, Charlo. Dígale al poncho que se me jale con el bajo, Che Juan. O sea, Juan. A ver. Dice Abraham Miranda. Es Gamaliel. Miran. Abraham Miranda de Trasviña. Dice que te dejes caer con el bajo. Saludos pa'l compa Miguel. Fíjate que, que este, me da gusto a mí que la gente sí sepa quiénes son ustedes, la neta. Sí. Desde que tenían lombrices. O sea, ¿por qué comes tanto dulce tú, Miguelete? Oscar León, saludos desde Elegido con Puertas, Ahome, Sinaloa. Aprendimos juntos acá en Charríos, dice Abraham. Dígale que soy el manito. Chelel. ¿Qué anécdotas hacen de Chelel, por ahí, de Ariel Barrera? Es un gran... La neta, la neta, la que nunca me voy a olvidar a mí es esa, güey, la neta. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿El Ariel? El Ariel Barrera. ¿Cómo estuvo? A ver, cuéntala. Aburridos. Aburridos. Estaban aburridos, pues. Sí, pues, hermanito. Y era un día el Chelel, en su chanclín, en un chorcito. Chelel le dicen a Ariel Barrera. Pero, hermanito, yo tengo que ir a la cola, güey. No, hombre, yo tengo que ir a la cola, güey. Pero así, pues, con el gancho. Con su cachuchita de Super Mario. Sí, hombre. Le traía a la copoliza. Aquí estaban todos. Estaban el mismo, el favorito, el rimoso. Estaban todos los bolos de musiquete. Se acasaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? Nada, hicieron aquí. ¿De casualidad no estaba Beto ahí? ¿También lo chingó? El Beto nunca me contó eso El día que vea a Ariel Barreras otra vez Le voy a preguntar esa anécdota Todos conocen a Ariel Barreras Se burlaba de todo el plebeo Le decía a ver ¿Quieres una patada de Ariel? Y por pici patadita así Tonto mío Músicos todos Y a Ariel le decía Mira fue la caipada un patadón Pateaba alto Está bueno despídense Con una rolilla ya para cortar la transmisión Pidieron bien muchas no me acuerdo cuál Pero es inútil Saludos para Otoniel Ayala Saludos para Jorge Ávila También a los moches Jorge Ávila muy seguidor de la música cierreña Para la Connie Para Connie Compa Luisito pues Seguís aparte Luisito también Saludos Connie Esa es la que empieza Siento en el álbum Mucha demanda Mucha demanda Mucha demanda Mucha demanda Yo no lloro Porque te da mucho orgullo A desgraciado A ver este amor Que fue tan tuyo Lo harás con irte Para el mundo aventurado El arremangado ¿Dónde anda JJ? Ayala Si no te hay más que no mereces Si es que no quieres Se lo hará con la venganza Tú que no sabes Si el amor no lo mereces Hablando claro Tú que te hayas confianza Ahí está Esa no porque si voy me quedo Dice Marta Marmolejo Bueno vamos a invitar a la gente Que dijo que traía un docecito para acá Porque esta noche es de peda Se traen los limones de pasada Y sal Y a los camarones Y a los camarones Y a los camarones Y a los camarones también Salve mi gente Cuídenseme mucho Y este viernes Este viernes Vamos a hacer aquí Una botanilla también Vamos a entrar en vivo Con estos dos Plebones que están aquí Que están arremangando Las redes sociales Rita con el disco de Alteñadas A dueto Y vamos a grabar uno Con requinto Para que la gente También este 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 más contenta Gumaro Niebla Saludos De parte del chapo Monarca Saludos Nos vemos Cuídenseme mucho Y ya saben Ya saben Pórtense bien Porque si no Se los lleva el diablo Bye Bye